Música La iglesia contamina los sueños rotos y la goberna sobra como las primas Música 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 pero hay otro vez en paz y en la humanidad. Hay que estar sin terrorismo, este amor y progreso, pero algo se puede cambiar. Hay que estar con ti, algo que sea, algo que sea, pero algo que sea, algo que se puede cambiar. Hay que estar con ti, algo que sea, algo que sea, algo que sea, algo que sea, algo que sea o algo que sea. ¡Stop! ¡Susotros que tenemos, a un niño no ha cerrado, ¡Revamos todos, mis celos, hoy en tu estado! ¡Y más, perdón, mi nación, ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!